La relación de Fidel con los gobiernos argentinos fue sinuosa y siempre estuvo marcada a fuego por la presencia, vivo y aún muerto, del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara. Castro pisó Buenos Aires el 1 de mayo de 1959, cuatro meses después de tomar el poder y fue recibido como un héroe. Llegó vestido de militar y aunque todavía no había declarado el carácter socialista de la revolución, la primera visita le trajo problemas al presidente Frondizi, hackeado como estaba por los sucesivos planteos de los militares golpistas. La presencia del primer ministro cubano, doctor Fidel Castro, en Buenos Aires, moviliza grandes cantidades de público. Queríamos siempre por simpatizantes, periodistas, cameramen y fotógrafos, el jefe de la revolución cubana tiene ocasión de comprobar el enorme interés despertado por su casi legendaria figura. Fidel recién volvió al país cuando gobernaba Carlos Menem para la quinta cumbre iberoamericana que se realizó en el Hotel Yao Yao de Bariloche. Pese a la distancia en las ideologías, ellos dijeron que intercambiaron vinos riojanos y puros cubanos en señal de amistad. En 2003 fue invitado a la jura de Néstor Kirchner como presidente y habló ante una multitud en las escalinatas de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. ¡Viva la hermandad entre los pueblos! ¡Viva la humanidad! 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 En su cuarta visita el líder cubano tenía la salud deteriorada y estaba a punto de delegar el poder en su hermano menor Raúl. Esta vez aterrizó en Córdoba en medio de un gigantesco operativo de seguridad para participar de la cumbre del Mercosur. Era el tiempo de oro de los gobiernos populistas de la región y junto con su amigo Hugo Chávez visitaron la Casa Museo donde vivió en su pubertad el Che Guevara, uno de sus lugartenientes en la Sierra Maestra cuando luchaban para tomar el poder en Cuba. Fue la última vez que Fidel salió de Cuba. Se cerraba así un historial de visitas a la Argentina donde tuvo mayor afinidad ideológica con algunos presidentes que con otros. Así como se abrazó en 1982 con el canciller de la dictadura militar durante la guerra de Malvinas, no dudó en llamar la mebotas yanqui a Fernando de la Rúa por la condena en la ONU a la política de derechos humanos en Cuba. Una relación con la Argentina sinuosa pero siempre emocional. ¡Gracias!